Hola que tal, hola que tal, muy buena noche saludándoles a toda la gente de toda la República Mexicana y Estados Unidos José Jaime Zavala el Tigre Voy a estar regalando algunos drops para DJs Quiero llegar a los mil suscriptores, así es que les invito a participar Vamos a tratar de llegar a los mil suscriptores y voy a regalar De perdido unos 50 drops para los DJs que sean los primeros en comentar Dejar su correo electrónico, dejar el nombre Ahorita ando medio barbón porque un amigo y medio cabello largo Ando con el cabello largo porque voy a ir de modelo porque él se va a recibir de barbero Va a hacer su examen práctico y bueno, déjate lo más que puedas la barba Y también el corte de cabello para que pueda hacer un buen trabajo Saludos a toda la gente de toda la República Mexicana y Estados Unidos Y bueno, voy a estar grabando algunos drops Los drops son como sellos que van sobre las mezclas de los DJs Para identificar quién está mezclando la música En los clubs, en las fiestas Entonces voy a estar regalando drops para hasta llegar a los mil suscriptores Así es que dejen su comentario, dejen su correo electrónico Y dejen el nombre, ¿no? ¿Cómo se llaman? Voy a hacer un ejemplo, a mí me dicen El Tigre Voy a hacer un ejemplo como si yo fuera DJ Bueno, normalmente sí lo soy, soy animador, locutor y todo el rollo, ¿no? Pero vamos a estar grabando, nada más que aquí se me... Se tuve problemas con la computadora y bueno La idea era grabar este video y decirles que voy a estar regalando algunos drops grabados Este... muy profesionales Son sellos, son identificaciones que van sobre la música mezclada Como por ejemplo, voy a hacer... aquí tengo algunos textos, ¿no? Cómo iba a grabar Pero pues aquí ya se atoró esto Y bueno, pues voy a... como quiera ofrecerlos Y voy a grabar este video totalmente en vivo Lo estoy grabando directamente a YouTube Y bueno, voy a estar grabando sellos como este o drops como este DJ El Tigre DJ El Tigre Ya le ponemos algún efecto o un compresor Y algún corus, ¿no? Para que se escuche más potente sobre... Sobre la... Sobre la música mezclada DJ El Tigre mezclando en vivo DJ El Tigre mezclando en vivo Con lo mejor de la música norteña DJ El Tigre Con lo mejor de la música internacional DJ El Tigre En las tornamesas digitales DJ El Tigre Así es que son frases así como estas Que van sobre... Sobre la música mezclada No lo estoy grabando Porque miren, apenas se está reiniciando Pero quería compartirles Que quiero regalarles Para los nuevos suscriptores Y que compartan, por favor A mi canal de YouTube José Jaime Zavala El Tigre Muy buenas noches A toda la gente de toda la República Mexicana De Estados Unidos Y también a todos los hermanos De Latinoamérica Saludos Buenas noches Gracias por ver el video